Es cierto que renové hace poco con el Puebla, pero una de las ideas era de que ellos me vendieran a un club, a un mejor club, si llegaba a un club importante con buenas aspiraciones y que peleara cosas, ellos me dejarían ir porque la verdad yo no me quería ir gratis. No se me hacía conveniente después de todo lo que ellos hicieron por mí irme gratis, por eso renové con ellos y bueno, León mandó su propuesta, la verdad que no me lo esperaba y se dio muy rápido todo. Así que estoy muy feliz de poder estar acá. Obviamente algo que me llama mucho la atención o que fue un factor importante es el tema de la selección. Creo que, y yo lo hablé con la directiva de Puebla, que era algo en mi carrera que quería, que por lo menos quería estar ahí en la lista, quería ser observado para estar en una selección colombiana. No, la verdad que muy motivado, esa es otra parte obviamente que me llamó mucho la atención, el juego que viene mostrando los últimos años León, así que obviamente me voy a sentir cómodo con los compañeros que son muy buenos técnicamente, que siempre el equipo busca atacar, ser intenso y jugar bien al fútbol. Así que nada, de mi parte espero, el profe también es nuevo, así que ganarme la confianza del profe, demostrarle lo que tengo, aportarle al grupo en donde pueda y dar lo mejor de mí. Obviamente seguir aprendiendo, seguir creciendo como persona, como jugador y darlo todo en la cancha como siempre lo he venido haciendo. Sí, el equipo me recibió muy bien, la verdad que los jugadores que estaban, bueno hay gran parte que, bueno, jugadores que todavía están con sus selecciones, pero los que están acá me recibieron de la mejor manera, obviamente ya nos conocíamos un poco de los partidos que enfrentamos en Puebla contra León, así que nada, espero adaptarme lo más rápido posible a la ciudad, al clima, al equipo, a la idea del profe, y bueno, vamos por buen camino, son los primeros días, pero la idea es acoplarme lo más rápido para aportarle todo lo que tengo al equipo. ¡Gracias!